Bueno, buen día, acá tienen un par de seguidores, ustedes mangas de gatitos abandonados. Ay, que bien que te quedo el ojito que te cubre de vuelta. Ya el segundo día, a la negrita le cubre el ojo, venga para acá, aquí está la leche. Que me trajo unico ricotero. Para ustedes, porque esta es la de super poder, les tengo que dar poco, porque en una jeringa quedan re piolas. Es buenísima, me dijo. Que más negro. Ay, que linda, mi amor, que le quedo el ojo. Eh, es que le empezaron a decir que soy un buen pibe, corte buen pibe, en el sentido de que corte, que tengo sentimiento humano. Como que bueno, viste. La buena está, mamá, dice que tiene todo para ustedes. Y como que me motiva, viste, y encima tengo que trabajar acá en la casa, animales. Vale, yo ya tengo un zoológico. Más los pollos, los loros, los gatos, los perros. Ay, cuánto hambre, que negrito lindo vos. Ya, mamá. Ya, ahí está, rica vos. Qué lindos ojitos. Vos también te hizo bien el remedio. A este le voy a dar una banda, porque este... A este no hace falta que le ve, porque le da solo como si estuviera chispando la teta. Ah, no se puede vivir. Este negrito, perdón. Este negrito le da a la jeringa sin que yo le dé, como si fuera la teta. Ya está, papá. Esta es la potente, eh. Listo. Ahora venga, misterica, querida. Venga, misterica, tóxica. Pero ahora que la cargo bien, no vale, se trampa. Vos, negrita hermosa, no te vi. Qué hermosa que te cae el ojito, mamá, que le curé. Ay, vos también, sos re linda. Son re lindas estas nenitas, eh. Ay. Tomá bien. Dicen que, sí, papá. Me encajaron trillizas. Tres nenas me encajaron. Dicen, yo soy el papá, dicen. Bueno, me tuve que hacer cargo, viste. Como la girafona. Hasta que no se descuelga la... Vos, mamita, quedaste satisfecha. Vamos a darle... Hola, hermosa de mía. Tomate un poquito de esta. Día 4, gatitos abandonados. Ahora tienen... Una mejor alimentación. Para seguir adelante. Limpié la vista a ella, que le quedó re lindo el ojo. Pulí unos ojazos celestes hermosos. Una molucha de ojos celestes, bellísima. Tipo Vale, Acevedo, mi amor. Te amo, Vale. Forever. Tomá, mi amor. Tomá. Histérica. Le da como una teta. Mirá, mirá como le da como una teta. Salí vos, negra, tóxica. Eh, nada, porque te puse el nombre. O eso, Vale. De uno. Por eso, farole. Mi amor. Ah, como le da como una teta. Bueno, listo. Ahora tengo que ir a alimentar los pollos, los loros. Y a ponerme a construir la casa. Decí que bueno, ahora tengo un muchacho que me va a ayudar a construir mi... Así que bueno. Hice un par de ventas. Eh, tóxica. Recién no quería nada de histérica. ¿Qué pasa con vos, reina? Me vas a ayudar acá. Valen. Valentina. Vení vos para acá. Ah. Dale, mamá. Sí, me dijeron que soy corte buen pibe, viste. Y bueno, me vino a traer un par de cosas, me compartieron un par de cosas, me trajeron mercadería para que me alimente. Un par de cosas. Bastante copada, mi gente, mis seguidores, la gente que comparte cosas conmigo, que me viene siguiendo ya hace un tiempo con mi historia, con todos los mambos que tengo. porque saben que estas son mis malas, viste. Pero bueno, eso no te quita que que puedas ayudar, viste. Siempre se puede ayudar. Porque ayudando, eh, te ayudás a vos mismo a encontrarte con vos, capaz, viste, y bueno. Les parezco un saludo enorme, gente. Gracias por sus colaboraciones, como siempre. un poquito de moco. No estoy tomando nada, obvio, soy re careta, fumo marihuana, nada más. Chao, hasta luego, te van a un buen día.